Estamos en Francamente, que me acompaña. Vamos a tener una entrevista telefónica con Belén Rodríguez, meso soprano, ya cantó en el Teatro Bicentenario. La semana pasada apenas esta ópera de caballería rusticana teniendo un gran triunfo. Sin embargo, esta vez vamos a hablar de otras cosas. Belén, antes que nada, agradecerte la confianza y que nos hayas aceptado esta comunicación. No, al contrario, Armando, un placer para mí y al contrario, gracias a ustedes por ayudarme a la difusión de este asunto. Publicaste en redes sociales, y está aquí conmigo Kenia Velázquez, también ahorita ya va a intervenir. Bueno, pues una situación personal delicada. Tu pequeña hija está desaparecida, aparentemente, bueno, se la llevó su padre, que era tu compañero. Sí, mira, la situación es esta. Bueno, esto empezó precisamente una semana antes de que yo empezara ensayos para ir a León, Guanajuato a presentarme a la caballería. Yo fui a un curso a Saltillo y dejé a mi bebita con... Yo tengo cinco años de separada de progenitor de mi hija, y mi hija siempre ha vivido conmigo y yo me encargo de su cuidado y todo. Entonces, yo leí a mi bebita a la ciudad de Puebla por cinco días para después yo regresar por ella e irnos a León, precisamente. Yo pensaba irme con ella a León y su nana y todo. Desafortunadamente, el progenitor de ella, su padre biológico, se presentó en el domicilio de mi mamá y la sustrajo a base de engaños a mi mamá y a mi hermana. Y es el momento que yo no sé absolutamente nada de ella, ni de su paradero, ni tengo ningún contacto con ella, a pesar de ello durante todo este mes que tuve que cumplir mis compromisos de trabajo ahí en León. Pues he estado tratando de llegar a algún... de hablar con sus abuelos paternos, pero ellos en todo momento me dicen que no saben dónde está, que lo único que me pueden decir es que está bien. En fin, siento yo pues que encubriendo a su hijo, ¿no? Tú tienes la custodia, Belén. Sí, mira, este es el pequeño gran problema legal, que legalmente el papel yo no lo tengo aún. Se cruzaron las vacaciones. Yo lo estuve tramitando desde el año 2012. Desafortunadamente me encontré con un abogado que me dice, mi abogado actual, bueno, él te empantanó tu asunto, no hizo prácticamente nada. Entonces yo sigo sin tener el papel. Los juzgados abrieron el lunes antepasado, estamos hablando de ocho días hábiles que los juzgados abrieron. Y hasta ese momento yo pude interponer otra demanda para la guarda y custodia, que infortunadamente tampoco es tan ágil como yo quisiera, ¿no? Ya va a ser un mes y medio y en esta situación desesperada pues yo me decidí a hacer público el asunto, siendo que incluso mientras estuve en mis ensayos y durante todas las funciones, pues yo no hablé del asunto para nada con la producción, con el teatro, con nadie, ¿no? Belén, ¿qué edad tiene tu hija? Mi niña va a cumplir seis años este 25 de agosto. Y bueno, ya hicieron la alerta Amber, ya la declararon. Mira, esos son los problemas y los empatanamientos de la ley. Aunque yo tenga la guarda y custodia de hecho y todo, como no tengo un papel, sin ese papel yo no puedo lanzar la alerta Amber, no puedo casi casi levantar denuncia. Pude levantar una denuncia después de una semana de peregrinar por varias instancias, hasta que con derechos humanos me asistieron. Pero bueno, sí ha sido un peregrinaje, un diacrucis, dicen por ahí, ¿no? De instancias jurídicas, de ruegos a su familia, de él, y de tratar de comunicarme con él en vano. Le he escrito muchas veces todo, en la mi instancia yo le escribí diariamente mensajes SMS porque estoy bloqueada o no sé si ya cambió de celular. En fin, tratando por todos los medios hasta que finalmente, pues hace tres días, me decidí a tratar otro medio más, ¿no? Este es de las redes sociales. Lo hiciste ya público. ¿Cómo se llama el padre de tu hija, de Amaya? Para tener, que la gente tenga más información, ¿dónde vive? ¿dónde se le podría ubicar? Sí, muchas gracias. Mira, él se llama Rogelio Aguilar Escajeda. Él radicaba originalmente en Torreón, de donde son sus padres, el señor Rogelio Aguilar González y la señora Carmen Escajeda Arce de Aguilar, que todos ellos son de Torreón. Sin embargo, he tenido últimas noticias de que él contrajo nupcias en la ciudad de Querétaro con una mujer llamada Paola Rodríguez Adame. Y bueno, es lo que yo he podido recabar de información, pero desafortunadamente de su paradero no tengo ninguna noticia. ¿Qué le pedirías a la gente que esté atenta a tus publicaciones? ¿Cómo te podemos ayudar y cómo te puede ayudar la gente que nos escucha? Armando, principalmente les agradezco su difusión, su ayuda. Yo sé que legalmente no, quizá no sea, es más bien un medio emocional de presión, de presión social, de ayuda social, para tratar de moverle el corazón a estas personas que tienen en sus manos a mi hija. Y que, por favor, yo estoy dispuesta, les he reiterado muchas veces, mi disposición a llegar a acuerdos legales, obviamente, y sin embargo no he recibido ninguna respuesta de ellos, ¿no? Sino todo lo contrario, el ocultamiento de mi hija. Yo hasta ahora no saber absolutamente, haber cruzado una palabra de ella de mes y medio, no sé nada. A la gente le pido, por favor, entrar a una página que he creado para buscarla, para recibir informes acerca de las personas que la tienen y si fueran tan amables de solo mover su corazón y hacerles ver que mi hija no puede estar mejor en ningún lado más. Que al lado mío, que soy su mamá y que nosotras dormimos juntas todas las noches, entonces imaginarás que tenemos un grado de compenetración muy bonito, que pues ha sido roto abruptamente y sin ninguna razón. Yo les pediría, por favor, que compartan la página, que le den like y que me den cualquier información que sepan acerca de estas personas. Bueno, si bien tú no tenías la custodia legal, tampoco él, tampoco tú… No, tampoco, ninguno. Entonces, aquí sí hay un caso como para que el Ministerio Público intervenga, ¿no, Belén? Sí, así es, así es. Yo también en estos momentos pues voy a, de hecho voy a ir a interponer una queja en recursos humanos porque el juez no ha querido dictar la medida precautoria de la guarda y custodia provisional que es el interés del bien mayor, que en este caso es el bien de mi hija, ¿no? Ella ha sido sustraída de su mundo habitual, de su familia habitual, de su madre, o sea, está a punto, de hecho tengo pagada su colegiatura, su inscripción al colegio, está a punto de entrar al colegio, no sé qué va a hacer él porque mi niña no la puede inscribir en ningún lado porque él no tiene los papeles de su kinder, de nada, le está negando, ahora le va a empezar a violar sus derechos a la educación. No sé, pedirles por favor que me apoyen a las personas que estén cerca de él y que muevan su pensamiento, su corazón, porque bueno, finalmente si él no lo hace voluntariamente va a ser más tardado, pero legalmente finalmente va a ser, va a ser, la niña tiene que estar conmigo aunque nos tardemos más tiempo, ¿no? ¿Te has acercado a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de defensa de derechos, de defensa de las mujeres también para que te apoyen? Mira, sí, de hecho fui la única asociación que me pudo, bueno, la única procuraduría que me pudo levantar la denuncia sin tener el papel de la Guardia de Custodial Legal fue en Puebla en la Procuraduría de la Mujer y esto fue gracias a la intervención de derechos humanos porque estuve en el peregrinar de varios ministerios públicos que pues no me levantaron la denuncia tanto en Saltillo, que fue en un principio donde yo estuve y no lo pudieron hacer nada Alerta Ámbar tampoco me levanta nada sin el papel prácticamente yo estoy primero maniatada porque eran vacaciones segundo maniatada porque el juez 33 de lo familiar sigue sin dictar la medida precautoria que es esta Guardia de Custodia, entonces Alerta Ámbar tampoco la puedo activar sin esta medida y estoy en eso también en lo legal Pues seguimos en contacto contigo, ojalá muy pronto te puedas reunir con tu hija pero igual también continuamos difundiendo esto, Berenia, apoyándote desde acá Muchísimas gracias Armando, muchísimas gracias Kenia, un saludo muy cariñoso a tu público y espero en Dios que esto se resuelva lo más pronto posible, que mi hija esté lo más pronto posible conmigo Muchas gracias La página de la que nos hablaste es una página en Facebook, ¿verdad? Sí, así es, es una página de Facebook que se llama Busca, se busca a Amaya Montserrat Amaya Montserrat Es el número de expediente del Centro de Personas Desaparecidas Muy bien Porque puesto para mí están desaparecidos tanto él como ella Berenia, muchas gracias, un abrazo desde acá Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes Gracias Bueno, muchísimas gracias Kenia, qué caso, pero ojalá muy pronto se pueda resolver Yo voy a continuar, hoy el tema de la cultura fue un asunto humano terrible pero importante también difundirlo Sí Vamos a hacer algunas entrevistas después de la pausa Gracias